¿Qué tal una leche que te haga adelgazar? Vamos a prepararla. Enjuago bien 200 gramos o una taza de alpiste, sí, alpiste. Lo cubro con agua y lo dejo en remojo durante toda la noche. Retiro el agua, agrego las semillas del alpiste al vaso de la licuadora, vierto 500 mililitros de agua y licúo. Cuelo removiendo. Lo sólido lo regreso al vaso de la licuadora, agrego aproximadamente un litro de agua y licúo. Cuelo, regreso de nuevo el sólido y agrego 500 mililitros más y licúo. Vuelvo a colar, vierto la leche a otro recipiente colando a través de una tela de punto cerrado. Cuelo así unas tres veces. Al final vierto el contenido en una jarra y puedo disfrutar de esta leche de alpiste que me va a mantener en forma y queda buenísima.